Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Anutricional TV. Me da mucho gusto verlos nuevamente aquí en mi consultorio. Gracias a todos los que empiezan a entrar. Les agradezco mucho y sobre todo, bueno, pues, muy contenta. Hola, hola, gracias. Ya los estoy leyendo por aquí. Recuerden que estos programas los estoy haciendo el mediodía. Quien no me conozca, soy Mariana García Sarkis, nutrióloga y health coach. Y bueno, pues, estamos teniendo diferentes secciones todos los días referentes a lo que es nutrición, control de peso y alimentación limpia. Así es que muchas gracias. Ahora sí me pueden ver. Qué bueno. Si no pueden ver estos programas en vivo, los pueden ver posteriormente por repetición. Los invito a compartir para que más amigos se unan a esta increíble comunidad que ya tenemos y también los pueden ver posteriormente por repetición en mi canal de YouTube Anutricional TV. ¿Sale? Pues vamos a tocar este tema porque es un tema muy controversial que todo el tiempo me están preguntando. ¿Qué onda con el atún? ¿Cuál marca compro? ¿Es limpio? ¿No es limpio? ¿No lo consumo nunca? ¿O sí? ¿O qué hacer? Entonces, este, bueno, me hice la tarea de ir al súper y les traje varios tipos de atún. No pude comprar atún en bolsa, pero prácticamente es lo mismo. La diferencia en sí es el empaque, ¿no? Pero el atún es el mismo y traigo puros atunes en lata, ¿ok? Traigo cuatro marcas, son marcas mexicanas y simplemente lo que quiero es analizarlas con ustedes para ver si todas son buenas o si no todas son buenas o vamos a ver qué onda, ¿sale? Pues vamos a empezar. Tengo primeramente marca Tuni, ¿eh? Todos son, como les decía, en lata. Este atún, vamos a leer de entrada los ingredientes. Acuérdense que para ver si un alimento es limpio, forzosamente tenemos que leer los ingredientes, si no, no vamos a poder hacerlo. Ahora, insisto, siempre va a ser mucho más limpio consumir atún en medallón, en filete, totalmente natural, a que un producto que venga empacado en una lata, en una bolsa, en un empaque, ¿ok? Siempre. Lo que quiero ver de estos, aunque no es 100% limpio porque no viene tal cual del pescado, sino ya trae un proceso de tal cual de, pues, de conservación y demás, es que ustedes recuerden eso, ¿sale? Yo les puedo decir que de los pocos alimentos que yo consumo en lata, que prácticamente es ninguno, esto sería lo único que sí llego a consumir a lo mejor una o dos veces por semana. Pero acuérdense, siempre lo natural, el lomo, el filete, el medallón de atún va a ser mucho, mucho mejor. Bueno, entonces, este, como les decía, es marca Tuni. Hay dos opciones también de atún. Número uno es la que viene en agüita o la que viene tal cual en aceite. Entonces, este, también les puedo decir que es mucho mejor que venga en agua, porque los que vienen en aceite van a tener, obviamente, mucho aceite, muchas calorías, y además son aceites que, desgraciadamente, no son los más saludables. Entonces, váyanse mucho más hacia, o de preferencia, siempre hacia un atún que sea en agua. Bueno, ok, este vamos a leer lo que tiene. Número uno, atún aleta amarilla en hojuelas, agua, concentrado de proteína de soya y sal yodada. Yo les puedo decir que estos son los ingredientes que prácticamente todos los atunes que vienen en lata van a tener. Me preguntan mucho sobre la proteína de soya, qué tan buena o qué tan mala es. Bueno, ya estuve investigando, ok, y lo que yo siempre recomiendo, lo que yo siempre les comento es que a mí no me encanta en sí lo que es la proteína de soya. Si ustedes van a consumir soya y es en cantidades limitadas, pues entonces no tenemos problema con esto, ¿ok? Lo que yo sí les recomiendo es que la soya no sea parte de su alimentación diaria, que no sea algo que ustedes están consumiendo todos los días en forma como de leche, ¿no? O como les digo, que sea algo que sea parte de su alimentación de todos los días. Entonces, si nosotros estamos leyendo esto, yo ya estuve viendo y según, aquí les voy a decir justamente porque lo tengo abierto, la norma 084 SDFI de 1994 nos comenta, bueno, de México, nos comenta que mientras no pase el 2%, el 2% del peso total del producto, no pasa nada si estamos consumiendo un poquito de soya vegetal. O sea, eso quiere decir que todos los atunes que contengan ese porcentaje, que es mínimo, ¿no? No nos va a hacer en lo absoluto ningún problema o ningún efecto negativo. El problema, me preguntan por qué la soya no. Lo vuelvo a comentar. La soya contiene fitoestrógenos, que son estrógenos naturales, y que para muchas personas que tienen antecedentes de cáncer, sobre todo mujeres, aumenta estos fitoestrógenos. No hay una relación totalmente directa, pero hay antecedentes de que puede suceder. Así es que yo siempre ante el podría ser, prefiero evitarlo, que aumenten nuestros estrógenos y si tenemos antecedentes de cáncer, que pudiera llegar ahí a ver, pues, un poquito de ruido. Así es que, bueno, si ustedes tienen mamás, abuelas, tías que sí han tenido cáncer de matriz, de seno, ¿no? Pues sí tratar de preferencia de evitar lo más posible la soya. Entonces, regresando, si esto contiene soya, pero es en cantidades muy, muy pequeñitas, que es el 2% del peso total, es prácticamente nada, no pasa nada en lo absoluto. Me preguntan también aquí sobre el mercurio. El mercurio es lo mismo. Nosotros no vamos a estar consumiendo latas y latas y latas de atún. Si acaso, lo único que vamos a estar consumiendo es, de alguna u otra forma, una lata, si acaso, a la semana, y es mucho. Yo no les recomiendo que lo utilicen como, digamos, su comida de todos los días, en lo absoluto. Lo único que yo les estoy sugiriendo es que si lo consumen una vez a la semana o una vez cada 15 días, no hay ningún problema, ¿ok? Entonces, nada más, eso es lo que quiero de alguna manera, como ya dejar más claro, porque hay muchos mitos alrededor de esto, que si es bueno, que si es malo, si lo podemos incluir, si es limpio o no. Y vuelvo a mencionarlo. Si es en cantidades moderadas, una vez cada 15 días, no hay ningún problema, ¿ok? Es lo único que sí quiero, nada más que ustedes entiendan. Y la cantidad de proteína de soya que contiene es muy pequeñita para que pudiera llegar a afectarnos de alguna u otra forma. Malo es cuando consumimos muchos alimentos que sí son muy ricos en soya y de forma muy recurrente. Bueno, entonces, les puedo decir una vez más, atún, aleta, amarilla, nojuelas, está bien. Agua, está bien. Concentrado de proteína de soya, está bien. Sal yodada, está bien. Entonces, podemos decir que es algo que está pasable. Marca Tuni. Tenemos aquí también el marca Herdes. Este viene en aceite, que es lo que les decía, tratar de evitar en sí el que tiene aceite. El que tiene aceite, dice, atún, aleta, amarilla, nojuelas, también aceite vegetal. Eso es lo que no me gusta. Lo que yo les sugiero es que no contenga además aceite, ¿sale? Eviten todos los atunes que ya tienen aceite. Por otro lado, proteína vegetal de soya, también ya hablamos que es muy poquito lo que tiene, no hay problema, y sal yodada. No tiene conservadores, que eso está maravilloso. No tiene colorantes, no tiene conservadores, no tiene una cantidad impresionante de químicos. En realidad, son muy pocos ingredientes los que contiene. Sobre el mercurio, me han preguntado, las mujeres embarazadas son las que más tienen que tener cuidado, sobre todo de la cantidad de mercurio que puedan tener. Pero si ustedes consumen muy pocas veces, una vez cada 15 días, no hay ningún problema, ¿sale? Aquí tengo uno más grande, también es cerdes, y está a base de agua, es este. Este lo que tiene es atún, aleta, amarilla, enojuelas, pescado, agua, tiene proteína vegetal también y sal yodada. Una vez más, no hay ningún problema, ¿ok? Sí lo podemos consumir. El NER, NER, NER. Esta marca, a ver, a ver, dice, atún, aleta, amarilla, enojuelas, soya, también tiene proteína vegetal, que es tal cual la soya, y sal yodada. A ver, les recuerdo, ¿por qué es que tienen soya todos? Porque le va a dar una textura, ¿ok? No es lo ideal que tuviera soya, ojalá encontremos uno que no lo tuviera, para que sea totalmente limpio y sea solamente el puro atún, pero desgraciadamente, sí, la gran mayoría vamos a encontrar que tiene soya justamente por esta razón, y es más que nada con el fin de darle textura a este atún, ¿ok? Bueno, y por último tenemos el atún Dolores, el atún Dolores, que también está en agua, y también aquí nos marca que no tiene conservadores. El Calmex, aquí nos comenta Carla, no tiene soya. Este la verdad es que no lo venden en muchos lugares, Calmex, vamos a buscarlo, muchas gracias por el tip, porque sí es importante tratar de buscar siempre que tenga la menor cantidad de ingredientes, ¿ok? Perfecto. Bueno, aquí va. Es atún aleta amarilla, enojuelas, agua, fibra de soya y sal yodada, lo mismo que tienen todos los demás, ¿ok? Estos son en sí las marcas más conocidas, son los que encontré luego, luego. Luego ya vienen aquí como otras versiones, ¿no? Estos justamente son ensalada con mayonesa, atún Dolores, y tiene además verduras, y este otro es ensalada atún Dolores, pero sin mayonesa. Vamos a ver qué tienen. Aquí ya me preocupa un poco, porque esto sí les puedo decir que ya viene mucho más procesado. El Tuni Premium no tiene soya tampoco. Gracias, Luis Fernando. Ese la verdad es que no lo había yo checado. Qué bueno que me dices, porque creo que también son pocos los lugares donde lo llegan a vender, pero me parece maravilloso que tengamos también esas opciones. El de bolsita con aceite de oliva es bueno. Lisette, yo les sugiero que no consuma ningún tipo de atún que contenga aceite. Eso es importante, que esté a base de agua, ¿ok? El atún Marquez tampoco tiene soya. ¡Ay, perfecto, Laura! Muchas gracias. Más atún no lo conozco, Rosas, ¿ok? Esos no los conozco. Pero muchas gracias, muchas gracias por darnos estas opciones, porque eso es lo importante. Si nosotros tienen esa opción, si ustedes tienen esa opción, entonces va a ser mucho mejor que las opciones básicas que yo les acabo de mencionar ahorita, ¿ok? Sí, pero vienen con aceite de oliva, ¿ok? Entonces, bueno, sí vamos a tratar de preferencia que sea en agua, pero sin soya en un momento dado. Y aunque tengan soya, si es de forma moderada, si es de forma no muy frecuente, no hay ningún problema, ¿ok? Bueno, esta ensalada de atún Dolores, vamos a ver qué tiene. Tiene número uno la atún aleta amarilla en hojuelas, tiene mezcla de verduras, tiene caldo vegetal en agua, ¿ok? No hidrogenado, que eso está bien. Y dentro de este caldo vegetal en sí, lo que tiene más, pues obviamente, soya, proteína de soya texturizada, sal yodada, cilantro, cebolla, tomate, contiene pescado y soya, ¿ok? Sí es algo mucho más procesado. Yo les diría que para mí es mucho mejor que sea tal cual el atún y mezclarle un poquito de aguacate en un momento dado, ¿no? Le podríamos poner hasta un poquito de verduritas que nosotros hagamos en lugar de que sea así. Yo sé que esto es algo como muy conveniente porque tenemos que salir corriendo, ¿no? Y de esa forma, pues para mucha gente es más fácil. Pero pues salgan con su latita de atún preparada en su casa y la verdad es que va a ser algo mucho más saludable. Le pueden poner un poquito de limón y aguacate, maravilloso. Y esta otra que tiene la mayonesa, vamos a ver qué tiene, atún aleta amarilla en hojuelas, mezcla de verduras también, caldo vegetal que contiene soya, vinagre, cebolla, ajo, pimienta y contiene, este tiene hasta derivados de huevo, todavía un poco más procesado por la mayonesa. Entonces, bueno, pues insisto, es mucho mejor que sea tal cual el puro atún en agua. Esa es la conclusión. Lo ideal es que sea atún en agua. Si contiene soya, consumirlo de forma, pues, más moderada, más ocasional, una vez cada 15 días, dos veces al mes, está perfecto. Si no contiene soya, podríamos consumirlo, de hecho, un poquito más, ¿no? Porque es más limpio. Si ustedes encuentran estas marcas que ahorita aquí nos acaban de mencionar, pues todavía mejor porque no van a tenerlo tal cual. Pero eviten, eviten que tengan justamente aceites, que no sea a base de aceite, que sea a base de agua. Es mucho, mucho mejor. Me preguntan sobre los edamames. Estos también, sí, vienen, obviamente, son, son, vienen de la soya, tal cual, se me fue ahorita la palabra. Pero lo que sí les sugiero es que también no los estén consumiendo tan seguido. Si ustedes comen de forma moderada, de forma no frecuente, todos estos alimentos, no hay ningún problema. No debemos tampoco de satanizar. Pero lo que sí es que tenemos que pensar siempre 80-20. 80% de nuestra alimentación que sea limpia, de nuestro día que sea limpio, eso quiere decir que por lo menos de nuestras 5 comidas, 3 comidas deben de ser limpias, si no es que 4. Y una comida, a lo mejor, es donde podríamos meter algo así. O donde podríamos meter la leche en tetrapak, la leche vegetal. O donde podríamos meter, de pronto, no sé si me ocurre, alguna otra cosa que no sea 100% limpia. Si ustedes tratan de esto, moderarlo, y consumirlo una vez por semana, no tenemos ningún problema en lo absoluto. Pero siempre, siempre va a ser mejor consumirlo en su forma natural, en forma de medallón, en forma de filete, en forma de pescadito tal cual, a la plancha o guisado de una forma muy, muy natural. Y vamos a encontrar muchos beneficios. ¿Sale? Pues espero que les haya gustado esto que platicamos ahorita sobre el atún. La sardina también, sí, sí la recomiendo, también es buena opción. Pero también chequen los ingredientes, traten de que sean de forma mucho más moderada, si es que contienen ciertas cosas. Y también aquí me dice Gaby algo importante. La soya, hoy por hoy, es de los cereales que tiene mayor cantidad, no sé, bueno, es más una leguminosa que contiene mayor cantidad de... es que está genéticamente modificada. Por lo tanto, eso también nos detiene un poco a estar consumiendo en grandes cantidades soya. Tiene microorganismos genéticamente modificados. Entonces, sí, insisto una vez más que la soya no sea parte de su dieta diaria, que sea algo que consumen de vez en cuanto, no muy frecuente. Y aquí me preguntan sobre mis libros que están aquí atrasito. Pues parece que ahora sí ya muy pronto vuelven a ver en existencia. Estoy ahorita en pláticas con mi editorial, con la editorial Rodrigo Porrúa, y parece que ya esta semana van a estar listos y ya van a salir por fin la segunda reimpresión. Así es que yo les estoy avisando, esperemos no tarden mucho para estar otra vez en librerías y también para estar dentro de mi página anutricional.com. De todas maneras, los encuentran en amazon.com, mis dos libros, Aprende a Comer Clean de Manera Balanceada y NutriJugos y NutriSmoothies Clean. Esos ahí están en formato digital. Les mando muchos saludos, muchos besos, gracias por haber estado aquí y acuérdense, tratar siempre 80% de su alimentación limpia y 20%, a lo mejor no tanto, pero lo más posible. Muchos besos, nos vemos mañana. Cuídense, bye.